Un informe sobre 2019, pero sobre todo encarar el proceso electoral 2020. Señalamos en la oportunidad que el proceso electoral 2020 requiere un proceso electoral técnicamente bien realizado, que se ha llevado adelante por un organismo imparcial, equidistante frente a los actores políticos, pero también hemos subrayado que por las características del proceso electoral 2020, la elección no depende únicamente del organismo electoral, requiere el acompañamiento del conjunto del país para asegurar su éxito político. La elección de 2020 es crucial para el futuro democrático de Bolivia y el organismo electoral necesita el acompañamiento del conjunto del país para llevar adelante esta tarea. En su discurso se refería al tema de la necesidad de infraestructura y poder analizar lo que va a ser el desarrollo de los diferentes tribunales departamentales. El presupuesto va a ser definido en el transcurso de las próximas horas. Hemos trabajado en una lógica de austeridad, por lo tanto vamos a presentar un presupuesto menor al de la elección de 2019. Hemos también señalado que muchos tribunales departamentales están trabajando en condiciones muy difíciles de precariedad. En algunos departamentos la pérdida de la infraestructura ha sido completa, pero ahí queremos destacar el compromiso de las autoridades, de los funcionarios electorales, que a pesar de la incomodidad con la cual están trabajando, están comprometidos en llevar adelante un proceso electoral limpio y transparente, que es la exigencia principal de la ciudadanía en 2020. ¿Las investigaciones correspondientes? Las investigaciones correspondientes. A lo que hubo el fraude en estos momentos, expliquemos a la ciudadanía que está viéndonos en este momento en vivo por Juvia TV también, por favor, para evitar lo que pasó anteriormente. Sí, el organismo electoral ha adoptado las medidas y está adoptando todas las medidas para evitar que se reproduzcan hechos como los de 2019. Estamos trabajando con la hoja de ruta que establecieron los informes de las misiones de observación electoral internacional, con las observaciones que hicieron los expertos y técnicos nacionales. Vamos a mejorar, por lo tanto, el sistema tecnológico del organismo electoral. Vamos a asegurar una mejor custodia de las actas que son el material, el documento más importante del proceso electoral, desde el momento en que lo llenan los jurados electorales hasta el momento en que los datos de esa acta son computados de manera oficial. Por lo tanto, estamos trabajando para corregir todos los problemas que se detectaron y se observaron en la elección de 2019. En ese sentido, presidente, ¿va seguir siendo utilizado el TREP o se va a tener que utilizar otro sistema? Vamos a tener un sistema de divulgación de resultados preliminares. Ese es un instrumento valioso para la ciudadanía, para que tengan de manera ágil y rápida los resultados que se han dado en la misma jornada electoral. Estamos definiendo la mejor modalidad para llevar adelante un sistema seguro, fiable, de transmisión de resultados preliminares. ¿La misma empresa, presidente, o sea, va a cambiar la licitación? Estamos todavía definiendo, no es un momento de hablar de empresas a las que se van a adjudicar contratos, estamos, y esto es lo más importante, definiendo la modalidad más adecuada para llevar adelante este sistema de transmisión de resultados. ¿También se dan las papeletas, presidente, que quizás deberían estar registradas con el nombre del votante? No, las papeletas de ninguna manera pueden estar registradas con el nombre del votante, porque eso sería violar el secreto del voto, que es un elemento fundamental, central, de cualquier proceso electoral limpio y transparente. ¿Cuánto ha sido el presupuesto erogado para la gestión 2019, perdón, doctor? ¿Será menos de 200 millones de bolivianos o será más? Estamos terminando de definir el monto, hemos señalado, estamos trabajando en una lógica de austeridad, y por lo tanto vamos a tener un monto menor al de la elección de 2019. ¿Cuánto ha sido el perdón desde la gestión 2019? ¿Cuánto ha sido el perdón desde la gestión 2019? ¿Cuánto ha sido el perdón desde la gestión 2019? Por favor, contemple la segunda vuelta, mi vicepresidente. Estamos trabajando, sí, en un presupuesto que es integral, que va a contemplar la primera y una eventual segunda vuelta. Resaltemos las fechas, por favor. Votación 3 de mayo, segunda vuelta. Las fechas centrales del proceso electoral de interés de los ciudadanos son probablemente cinco. La primera, del 18 al 26 de enero, es el proceso de inscripción de los nuevos votantes, de los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 3 de mayo, y es el momento de la actualización de los domicilios de las personas que en estos meses hayan cambiado de residencia. La segunda fecha, el 3 de febrero, es el momento en el cual, la fecha máxima para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos. Ese día, los bolivianos, sabremos quiénes son los aspirantes a la presidencia y a la Asamblea Legislativa. Tercera fecha importante y decisiva, el domingo 3 de mayo, es el día de la elección. Si hay ganador en primera vuelta, vamos a tener una transmisión de mando en la primera quincena de junio. Si no hay ganador en la primera vuelta, vamos a ir a una segunda vuelta el 14 de junio. Estas son las fechas centrales del proceso electoral 2020. Presidente, volviendo al tema del presupuesto, ¿cuándo ha sido el monto derogado en 2019? La cooperación internacional es muy amplia. Estamos trabajando con recursos que vienen de países norteamericanos, europeos, que se canalizan a través de las Naciones Unidas y también a través de IDEA Internacional y abarcan un conjunto de actividades, están muy enfocadas en el área de tecnología, pero también de respaldo a los tribunales electorales departamentales y en todas las áreas donde el organismo electoral exprese una necesidad, un requerimiento, estamos contando con este respaldo internacional, que es muy importante para llevar adelante la elección 2020. ¿Activistas están pidiendo que se anule la sigla del más presidente? Aún insisten en que se pueda anular la sigla del movimiento al socialismo. ¿Amenacen con huelga de hambre en la Plaza Verón? Sí, se han instalado huelga de hambre. ¿La participación del movimiento al socialismo? ¿Se los apunta de ser los autores intelectuales del fraude? El organismo electoral recibió ya en este sentido dos memoriales que pedían la cancelación de la personalidad jurídica del movimiento al socialismo. Ambos requerimientos fueron analizados, fueron contrastados con la legislación boliviana, analizados de manera detallada y minuciosa, y en ambos casos se procedió a desestimar esos memoriales. Por lo tanto, el movimiento al socialismo tiene hoy una sigla que está vigente y por lo tanto en condiciones de participar en el proceso electoral 2020. Si las leyes bolivianas determinan responsabilidad, ¿qué podría pasar, presidente? Si las leyes bolivianas determinan responsabilidad al movimiento al socialismo o a sus líderes en respecto al fraude, ¿qué podría pasar? Creo que no conviene entrar en un terreno de especulaciones. El organismo electoral analiza todos los memoriales que se le someten, les da una respuesta y ya se analizaron los que se presentaron, se emitieron las resoluciones respectivas. Presidente, ¿qué países bolivianos van a participar como veedores de este proceso electoral? Está prevista la llegada de tres misiones de observación electoral significativas. La primera es la de la OEA, la segunda es la de los organismos electorales de América y la tercera es la de la Unión Europea. Está llegando una delegación que hace un análisis exploratorio y esta misión debe recomendar si se puede o no desplegar una misión de observación electoral. Nosotros confiamos que esa misión de luz verde y de curso a la presencia de una misión de observación de la Unión Europea en la elección 2020. Presidente, una precisión les ruego. El presupuesto para la elección 2019 era de 217 millones. Ustedes han hecho una auditoría de cuánto se ha ejecutado de ese monto y lo segundo les ruego había otros 100 millones de bolivianos para la segunda vuelta. ¿Qué sucedió con ese monto? El organismo electoral va a cancelar todos los compromisos que asumió la anterior gestión en materia económica. Así se está procediendo y esos montos que hubieran estado presupuestados para una segunda vuelta por supuesto no han sido ejecutados. ¿Se ha establecido cuánto se ha gastado de esos 217? En este momento no tengo la cifra exacta. Por supuesto no se llegó a gastar la totalidad de ese monto porque hubo muchas actividades que finalmente no se realizaron por los acontecimientos que sucedieron en el país. ¿Se está haciendo auditoría por los dos? Las auditorías le corresponden a instancias como la Contraloría y si se decide llevar adelante esos procesos se ejecutarán y también hay procesos de auditoría interna que realizan todas las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral. Presidente, ¿qué países están contribuyendo para la reconstrucción de los tribunales departamentales y con cuánto más unidos se cuenta? Tenemos el respaldo de países europeos y de países norteamericanos y dadas las características muy especiales de la manera como se ha venido desarrollando esta colaboración, todavía no tenemos el monto exacto porque hay varios países que quieren sumarse a este esfuerzo pero que deben llevar adelante ciertos procedimientos para poder colaborar con el organismo y el proceso electoral. ¿Cuáles son los tribunales más afectados y qué es lo que necesitan estos tribunales departamentales especiales? Los departamentos más afectados en los tribunales departamentales fueron Potosí, Chukisaca y Santa Cruz que tuvieron pérdidas completas o muy extensas. En otros departamentos hubo también daños pero no de la misma manera. Estados Unidos también está financiando esto El Tribunal Supremo Electoral va a tener una reunión con USAID para ver cuáles serían los mecanismos por los cuales esta institución podría sumarse a este esfuerzo internacional amplio de respaldo al proceso y al organismo electoral. Salvador, dos preguntas por favor. Respecto al software, usted mencionaba que es uno de los puntos que hay que corregir ¿Se va a contratar un nuevo software o cómo se van a corregir las observaciones que han hecho en el informe de la OEA por ejemplo? Hay varias respecto a seguridad, un servidor externo que tenía más jerarquía que otros ¿Cómo se van a solucionar estos problemas en el software? Las respuestas son diferentes porque son problemas distintos En algunos casos corresponde modernizar los programas informáticos En algún caso probablemente corresponderá el reemplazo En otros con los programas informáticos pero mejor protegidos se puede seguir adelante Este es un tema que estamos terminando de evaluar y de hacer el diagnóstico junto con la asistencia técnica internacional ¿Se va a trabajar con Neotech y Ethical Hacking o se va a contratar a otros? Creo que no más que definir nombres de empresas, lo importante es definir cómo se van a encarar los procesos, este es el tema importante cómo se va a trabajar y luego en función de eso se puede por supuesto definir cuáles pueden ser actores eventualmente que se contraten pero ese es un tema secundario, lo importante es definir los procesos y los procedimientos Según el informe había muchos puntos que eran alertas de seguridad Hay un compromiso de parte del tribunal de corregir estos errores y observaciones de seguridad en el sistema Así es, definitivamente, vamos a llegar adelante con un proceso electoral que esté debidamente protegido en todos sus aspectos tecnológicos y para ello estamos trabajando mano en la mano con la asistencia técnica internacional en este campo ¿Qué asistencia está enfocada en lo técnico? Estamos con la asistencia técnica que por un lado nos brinda el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por otro lado con idea internacional que canalizan los recursos y el apoyo de varios países son por lo tanto, están enfocados en colaborarnos en distintas áreas y por supuesto el área tecnológica es una de las más importantes El organismo electoral va a llevar adelante elecciones en todo el país y brindando en todos los puntos del país los elementos suficientes para que todos los ciudadanos puedan votar de manera libre, sin ningún tipo de inconvenientes es el compromiso del organismo electoral Presidente, ¿pero la policía debería de llegar nuevamente al Chapare para poder dar estas garantías? Creo que hay que diferenciar temas La labor del organismo electoral es organizar el proceso electoral y lo vamos a organizar en todos los puntos del país ¿Pero hay un escenario de conflictividad, Presidente? ¿Cómo salvar ese escenario? ¿Por qué están amenazando incluso como policías, señores, desde el 22 de enero? Nosotros exhortamos a todos los actores políticos y sociales a contribuir a un clima de paz para llevar adelante el proceso electoral El proceso electoral 2020 requiere el apoyo, el soporte de todos los actores de todas las instituciones para su éxito y el organismo electoral se compromete a realizar elecciones en todos los puntos del país ¿Se va a reemplazar el que ha creado Neotec? El organismo electoral tiene un presupuesto para todos los temas tecnológicos y estamos viendo, como les digo, las respuestas para todos los componentes tecnológicos son distintos En algunos casos tocará reemplazar algunos programas En otros hay que modernizar los programas En otros se puede trabajar con los que se tienen pero reforzados en temas de seguridad Por lo tanto, las respuestas son distintas No hay una respuesta única Lo importante es que para la jornada electoral vamos a tener un sistema tecnológico sólido y que sea un elemento adicional de la confianza de la ciudadanía en el proceso y en el actor electoral ¿Recién ya ha comenzado el saneamiento del padrón? ¿Cuáles son los pasos que se están dando? ¿Cuáles serían las fases siguientes? Sí, ya comenzó el proceso de saneamiento del padrón a través de un relevamiento de todas las necesidades tecnológicas del organismo electoral y el saneamiento del padrón va a tener tres dimensiones que son muy importantes La primera es una dimensión de inclusión se van a incorporar a todos los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 3 de mayo tiene una dimensión de actualización con los cambios de registro de las personas que hayan cambiado de domicilio en los últimos meses y finalmente una dimensión de depuración se va a depurar a los fallecidos en una labor que va a llevar adelante el organismo electoral con el apoyo y el respaldo de la ciudadanía Presidente, usted manifiesta que se van a garantizar unas elecciones libres y transparentes ¿Cómo se va a hacer para evitar esto del voto comentario? Sí, el organismo electoral va a trabajar en todos los puntos del país para que en todos los lugares, independientemente de si están en el país, si están en el exterior si están en las ciudades, si están en las zonas rurales todos los ciudadanos tengan el mismo derecho a ejercer el voto en condiciones adecuadas Presidente, en el tema de USAID, desde Juan Ruiz, a los tribunales departantes afectados ¿Se va a coordinar? ¿Quién le permite más bien? Van a haber encuentros con USAID y en ellos vamos a determinar y definir las modalidades del respaldo que esta institución puede brindarle al organismo y al proceso electoral y sumar su contribución al respaldo que nos están brindando otros países y otros organismos multilaterales En el tema de observadores, para estas elecciones, Presidente Decía muy bien que hay diferentes temas en lo tecnológico pero respecto al software electoral que se ha utilizado ¿Se lo va a cambiar o cómo se lo va a modificar del que ha sido calificado como fraudulento? El software que utiliza el organismo electoral, incluso en el área electoral, tiene muchos componentes Son distintos los componentes, por ejemplo, que se utilizan para el empadronamiento biométrico Ese es toda una serie de programas que tiene el organismo electoral que son diferentes de los del cómputo, que han sido distintos de aquellos que se utilizaron para la comprensión rápida de resultados Por lo tanto, las respuestas que se tienen que dar no pueden ser únicas Tienen que estar adaptadas a cuáles son los requerimientos y los problemas que se hayan identificado en cada uno de estos programas ¿Se los va a corregir en los procesos? Vamos a llegar con un sistema informático debidamente sólido que va a haber pasado las pruebas que se requieren para garantizar su confiabilidad en el proceso electoral 2020 Una puntualización